Atlético Bucaramanga viaja a la ciudad de Bagué con la ilusión de conquistar un triunfo y estar cerca de la clasificación al grupo de los ocho. El compromiso que se cumplirá mañana a las 5 y 30 de la tarde será válido por la fecha 16 del fútbol en la primera división. Bucaramanga hace tres semanas no juega, por eso ha tenido tiempo para preparar el encuentro de Teto Lima, donde espera ganar y acercarse a los ocho. Es una semana donde hemos trabajado mucho, con inteligencia, paciencia más que todo, porque estamos esperando el partido contra Río Negro. Teto Lima viene de vencer a Medellín en un juego que estaba pendiente y está cerca de asegurar su cupo entre los ocho, por eso buscará ganarle a Bucaramanga, situación que el Leopardo deberá superar. Es un rival muy fuerte, la verdad, y en su casa un rival que se hace respetar, esperamos que con inteligencia y con buen juego ya saca los tres puntos allá en Tolima. Y mientras Bucaramanga visita Tolima, Alianza Petrolera, con la misma necesidad recibe a Tigres, donde espera sumar luego de cinco derrotas consecutivas. Hemos venido trabajando en esa parte anímica y por eso la necesidad de jugar, porque esa expresión que ellos y ese sentir de las derrotas que hemos tenido la quieren reivindicar en el juego, en la cancha. Los dos partidos de los equipos santandereanos se confirmaron para el fin de semana a pesar de las dificultades para viajar vía aérea por estos días en el país.